La preocupación que sentimos como partido político por lo que parece en los últimos días, lo que hemos visto por parte de la Diputación de Jaén, lo que parece un intento de apoderarse de la camiseta del Linares Deportivo. Nosotros tenemos claro cuál es el posicionamiento ciudadano en este aspecto y siempre creemos que la camiseta del Linares Deportivo pertenece a los linarenses y a las linarenses, y que no se puede desde las instituciones venir a utilizar el instrumento del chantaje para venir a apoderarse de esta camiseta. Entendemos que el apoyo que la Diputación de Jaén debe prestar al Club Deportivo Linares debe ser también por una cuestión de responsabilidad social, más allá de los intereses legítimos que pueda tener la Diputación de Jaén sobre el patrocinio en el Linares Deportivo. Esta postura que está adoptando la Diputación de Jaén en las últimas horas nos parece, además, una falta de sensibilidad con una empresa que ha venido durante cuatro años apoyando un proyecto deportivo que, en los malos momentos, ha estado ahí y que no se puede ahora decirle que se retire porque viene la Diputación de Jaén. Hay que apelar precisamente a la responsabilidad y a la sensibilidad hacia una empresa que ha puesto el dinero en su bolsillo en momentos en los que no eran tan buenos y que ahora que el éxito sonríe no se le puede pedir que se eche a un lado. Por tanto, lo que queremos hacer desde el Grupo Ciudadanos de la Educación de Jaén es invitar a la reflexión para que la institución provincial preste el apoyo incondicional al club que va a representar a todos los jiennenses y a todas las jiennenses en la categoría de bronce del fútbol español sin venir a comprar centímetros cuadrados de la camiseta azulilla. En este sentido, os anuncio que en el próximo pleno de este miércoles de la Diputación Provincial se va a hacer un ruego al presidente de la Diputación para que no se abandone al Linares, para que no se utilice la vía de chantaje al Linares y, sobre todo, para que no intente apoderarse de una camiseta que es de los linarenses y que es de las linarenses. Para nosotros, tal y como ha transmitido el defonso la noticia que recibimos la semana pasada en torno al patrocinio del Linares Deportivo, la verdad es que es muy triste y realmente no la entendemos. No entendemos cómo la Diputación no puede ver claramente que el Linares Deportivo es un valor que ahora mismo sirve para desarrollar una promoción no solo de Linares, sino de toda la provincia y, además, para liderar una serie de sentimientos y de cultura del esfuerzo, del trabajo y del deporte que nos interesan a todos. Desde Ciudadanos consideramos que la Diputación no debe entrar en este tipo de disputas, que debe liderar un clima de igualdad y de no confrontación y, por supuesto, alejándose del sectarismo político y de los intereses que puedan llevar a un partido o a otro, por mayor o menor sensibilidad con la Administración y con los grupos políticos que le diéramos. En este sentido, nosotros siempre hemos considerado que el Linares Deportivo es uno de los valores en el ámbito del deporte más importante de esta ciudad. No ahora, que, por supuesto, está en segunda vez y es ya conocido por todos, sino porque al final representa un movimiento social de nuestra ciudad. El Linares Deportivo ha sido históricamente un club que ha dado cabida a momentos de alegría y de desconexión de nuestra sociedad linarense, que en determinadas situaciones ha atravesado por un clima social bajo y que, al final, el Linares Deportivo siempre ha propiciado mucha alegría en nuestra ciudad. Por esto, nosotros, desde el principio, desde el Grupo Municipal de Ciudadanos, nosotros siempre luchamos por trabajar en el ámbito deportivo de esta ciudad. Por eso, Pedro Cintero lidera la política de apoyo al deporte en nuestra ciudad con gran acierto. Y desde el principio de la legislatura intentamos estar al lado del deporte y, por supuesto, del Linares Deportivo. Cuando fuimos conscientes de que el Linares finalmente había ascendido y, además, fuimos los primeros en ponernos en comunicación con el presidente del Linares y comunicarle que se incrementaba el patrocinio deportivo por parte del ayuntamiento de 30 a 60 mil euros. En esas comunicaciones nosotros nunca, nunca hemos estado negociando dónde aparece el logo del ayuntamiento. Nosotros teníamos la firme voluntad de apoyar al club como uno de los principales valores, como uno de los principales movimientos que socialmente a nuestra ciudad le hace mucho bien y le facilita muchísima alegría. Yo considero que las instituciones estamos para apoyar a los movimientos sociales y a los movimientos deportivos. Realmente estamos para respaldar cada una de las situaciones y de los hechos que a nuestra sociedad le hace bien. Y nosotros consideramos que el Linares Deportivo, al margen de en qué centímetro de la camiseta aparezca el logo del ayuntamiento, la Administración municipal tiene que apoyarlo. Por mi parte, simplemente quería dar unos cuantos números. Ahora pasa a explicaros el trabajo que desde el área de deporte se hace con el Linares Deportivo. Yo solamente quería explicar unos cuantos números de qué supone el apoyo del ayuntamiento al Linares Deportivo. Nosotros, los presupuestos que están en vigor actualmente, consignamos en el anexo de inversión 50.000 euros, para empezar un plan de rehabilitación del campo de fútbol Linares, un campo de fútbol municipal que está cedido al Linares Deportivo. Estos 50.000 euros van ya por más de 77.000 euros. Y me explico por qué. En conversaciones con el club, ellos son los que han decidido qué es lo que quieren rehabilitar, que son las prioridades en materia de rehabilitación que quieren desarrollar en el campo. Eligieron el muro de preferencia, que es un muro que está prácticamente en ruina, que hay que demolerlo y que hay que mejorarlo. Nada más que esta intervención está por encima de los 62.000 euros. Y el presidente, directamente, nos manifestó la necesidad de mejorar el riego del campo de fútbol. Y esta es otra de las intervenciones que se van a acometer a la mayor brevedad, simplemente porque entendemos que, aunque no estuviera presupuestado, al final el césped es la principal herramienta del equipo y debe de estar en las mejores condiciones posibles. Por eso digo que, a pesar de la situación que estamos atravesando este año, a pesar de que, por supuesto, vamos tarde con todo, pero no ha arrollado una pandemia a todas las Administraciones, nosotros seguimos con el compromiso vivo de seguir apoyando al Linares Deportivo en todo lo que ya teníamos comprometido e incrementarlo. De esta manera, nosotros seguiremos consignando presupuestariamente en los presupuestos que vamos a empezar a trabajar ahora mismo, los del 21, partida en el anexo de inversión para seguir rehabilitando el campo. Y, bueno, por supuesto, seguiremos apoyando en todo lo que tiene que ver con el patrocinio al Linares Deportivo. Para nosotros, primero es apoyarlo y luego es hablar de ubicaciones en camisetas y de historias que consideramos que no es una prioridad. Por eso, simplemente, instamos a la Diputación a que replantee su posición, a que hace esto una de las muchas propuestas que me consta que el club le ha trasladado. El club en ningún momento se ha presentado en una posición inamovible. Y luego, realmente, a mí me gustaría dejar muy claro que la Administración provincial debe trabajar desde las herramientas que tiene para trabajar desde los distintos ámbitos competenciales que tiene. En este caso, lo interesante sería que en el ámbito deportivo provincial trabajara los diputados competentes. Con esto quiero decir que, cuando hay gente que interfiere en determinadas negociaciones y discusiones y no son el objeto de su competencia, solamente viene a embarrarla y a hacer una dirección política de las mismas. Por eso considero que el diputado competente en el ámbito deportivo es el que se debe sentar con el linero deportivo y hablar de deporte, no hablar de otras cosas. Simplemente priorizar por qué hay que apoyar al deporte y al linero deportivo, que realmente es el club de la provincia que está en una categoría superior. Nada más. Simplemente seguimos a disposición del club y trabajaremos para hacer entrar en razón a través de nuestro diputado provincial a la diputación de Jaén. Para poner manifiesto lo que ya más o menos todos entendemos que se trata desde el punto de vista de todos los linarenses, un agravio más al equipo, a la enseña de la ciudad en el mundo de deportes. Yo siempre digo que en el área de deportes tenemos el deporte y el linares deportivo. ¿Por qué? Pues porque en línea deportivo a todos nos toca en el corazón, nos gusta o no nos gusta el fútbol, pero no deja de ser un deporte de masa que arrastra los sentimientos de todos y cada uno de los linarenses y de la comarca y diría de la provincia. En este sentido, como ha comentado mi compañera Noelia, el ayuntamiento ha hecho un gran esfuerzo en duplicar el patrocinio sin exigir ni siquiera dónde iba a ir el nombre del linare o dónde iba a dejar de ir, si va adelante o va detrás, arriba o abajo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo de lo que se trata es del apoyo a un deporte que, como acabo de decir, arrastra masas y eleva el orgullo y la autoestima de todos los linarenses, nos ayuda a ser mejores y más productivos. Eso estaba comprobado empíricamente y por eso me gusta decirlo, que no se trata de otra cosa. Como decía Hilde, se trata también de una responsabilidad social de las instituciones. Evidentemente, cuando ponemos un dinero queremos que haya un retorno, sobre todo en temas donde hay dinero por medio. Pero aquí debemos hablar de un retorno también social, que es el importante. Por eso digo que el esfuerzo que tiene que hacer la diputación, más allá de dónde va el eslogan, donde se tiene que fijar es que el linare es de la provincia de Jaén, que lleva el nombre de Jaén, de la provincia de Jaén en lo más profundo, de su nombre, propiamente dicho, y que siempre ha sido motor de esta provincia. Y nadie va a identificar linare es per se sin tener en cuenta que pertenece a la provincia de Jaén. Yo creo que eso es evidente, que no habría que decírselo a la diputación que vaya más grande, más abajo y que respete el apoyo incondicional que han tenido, sobre todo lo que estamos tratando en este momento, las empresas privadas, que les estamos animando a que arrimen el hombro y que seamos toda la sociedad la que empujemos para salir del pozo en que nos ha metido esta pandemia. Lo que sí quiero aprovechar ya, que me dais la oportunidad o que tenemos la oportunidad de comentar dentro del plano económico y más allá de lo que ha comentado Noelia, es que en Linares no queremos un olivo-arena. Sí que es verdad que en el estado del linarejo todos sabemos cómo está. Desde el año 57, que se construyó, pocas mejoras se han hecho, más allá de colocar los asientos de plástico, que están muy bien y ayudan a mejorar la imagen. Pero es de lo que se trata y es de lo que tiene que preocuparse la diputación, de transmitir una imagen positiva y relevante de lo que es la provincia, de hacer un estadio moderno y que dé esa imagen innovadora y moderna de la ciudad y de la provincia, que nos dé la relevancia que necesitamos y que requiere un club que nos va a representar en una categoría nacional como la de la segunda B. Entonces, requiere muchas mejoras, queremos que se ponga a hablar sin condiciones a priori, sino oye, yo puedo dar actos. No queremos que nos dé cinco millones, porque hablo del campo de fútbol, pero también podría hablar de las goteras de los pabellones, del estado de la piscina, de muchas más cosas que sabemos que carece esta ciudad y que el ayuntamiento per se no puede afrontar directamente, por las circunstancias que ya todos sabemos. Este año se reducirán los ingresos seguramente. Tenemos que afrontar pagos de unos derechos judiciales que nos acucian. Necesitamos la ayuda del hermano mayor, como se suele decir, de la diputación, y ya digo, sin condiciones. Y en eso es en lo que se tiene que empeñar la diputación desde nuestro punto de vista. Y siempre va a estar el ayuntamiento de Linares a la disposición y de la mano de la diputación para hacer todo lo que podamos hacer. Y lo que ya pedimos es que, por favor, no haga caer la sensación entre los ninarenses de un agravio continuo con respecto a otras poblaciones de la provincia.